Y como bien ya lo han comentado anteriormente los padres de familia, en esta institución se han venido dando problemas de infraestructura a razón de ahorita los dos últimos sismos que acaban de pasar. Tenemos daños en baños, en algunas aulas, en paredes, banquetas, escalones. Y también la preocupación de los padres de familia es que ahora sí tenemos aquí en esta matrícula alumnos con discapacidades y realmente carecemos de rampas. No hay el espacio adecuado para los niños con discapacidad y sabemos perfectamente que es un derecho para ellos la habilitación de espacios, que tengan un espacio digno. Y realmente en la primaria Rafael Ramírez no hay un espacio adecuado para estos niños. Ahorita que estamos realizando simulacros, para nosotros es bien difícil trasladar a los niños desde sus aulas a la pequeña plaza cívica que tenemos debido a que hay escaleras para bajar, tanto bajar a un pasillo como llegar a la cancha. Y sobre todo también para los niños con discapacidad es aún mayor el acceso para que ellos se desplacen hasta allá. ¿Qué se ha comentado de protección civil? Protección civil, en este caso la semana pasada asistió personal del ayuntamiento que amablemente nos apoyó por parte de la regidora tercera, la maestra Nelly Reyes López, de quien hemos estado recibiendo un poco de apoyo. En su momento también nos comentó que no existía un riesgo como tal, que únicamente la situación era de que era necesario que espacios educativos asistiera para valorar la situación. Incluso nos hizo un comentario sobre el aula de tercero, que había unas pequeñas fracturas en el techo y él nos decía que no había peligro, que ahí podían trabajar los niños, pero que realmente no iba a pasar nada, que el salón no se iba a derrumbar. Sin embargo, eso fue antes del último sismo. Después del sismo nos fuimos fin de semana y regresamos y el día lunes vemos realmente el techo, todo parte del techo que se desprendió. Para los padres de familia sí existe esta preocupación porque a pesar de los reportes que nos han dado autoridades o en este caso el arquitecto que vino por parte de Protección Civil nos da una versión y resultó otra. No en su totalidad, pero sí es realmente preocupante porque tenemos vidas, tenemos niños. En cuanto se dio esta situación, los padres decidieron retirar a su niño de la escuela durante tres días. No se elaboró y bueno, tuvimos que habilitar espacios para poder nosotros seguir dando el servicio educativo a los niños, no tenerlos sin ese derecho tan importante que es la educación. Entonces yo como encargada de la escuela, como responsable de este centro, sí solicito de manera inmediata, se puede decir, aunque aparentemente nos dicen que no hay un daño como tal, sí el apoyo del gobierno del estado, de espacios educativos, porque sí necesitamos rampas para nuestros alumnos que tenemos aquí con atención de USAER.